hola muy buenas bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo hago los diseños con arte digital el material que uso va a ser un ipad este 2019 una sexta generación no hace falta el ipad pro y el apple pencil es lo único que vamos a necesitar entonces lo que es importante yo por lo menos uso una aplicación que se llama procreate es exclusivamente para ellos o sea para apple y es de pago es la única pega este pago pero considero que no es muy excesivo el precio que pagas por la calidad de la aplicación son 4 99 euros yo creo que es un precio bastante razonable teniendo en cuenta la calidad que tiene que tiene este producto entonces antes de nada lo importante es descargar la aplicación instalarla etcétera entonces dicho esto voy a grabar la pantalla os voy a enseñar la aplicación que es lo que voy a hacer es grabar la pantalla para que podáis seguir seguir la explicación ya empieza a grabar lo primero que tenemos que hacer es entrar al entrar al programa la aplicación y nos encontramos con un menú en este menú aparecen todos los trabajos que podemos ir realizando de acuerdo se pueden ampliar las las imágenes se pueden volver a cerrar se pueden colocar en otras posiciones se pueden hacer carpetas y subcarpetas como es el caso de esta de aquí vale con diferentes diseños vale son trabajos y pedidos que me han hecho gente que conozco y proyectos de acuerdo entonces una vez ya vemos las carpetas que tenemos los archivos que tenemos os voy a explicar el dentro de la pantalla principal lo que lo que tenemos en este más vale el símbolo de este de aquí tenemos los diferentes formatos para realizar para elegir en nuestro lienzo vale trabaja sobre todo hay que tenerlo en cuenta trabaja por píxeles no el único inconveniente que encuentro es que no no trabaja por vectores aunque hay que decir que la cantidad de píxeles con la que puedes trabajar es muy alta y da muy buena definición con lo cual te permite ampliar mucho el dibujo sin que se pierda tanto la calidad entonces lo máximo con lo que se puede trabajar son cinco mil píxeles por cinco mil píxeles que es mucha cantidad y lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay mayor cantidad de píxeles o resolución de píxeles con las que trabajes menos capas te va a dejar trabajar o sea el procreate trabaja por capas a modo photoshop o por ejemplo illustrator etcétera este tipo de programas de diseño vale luego tenemos lo que es fotos que es para es un menú que nos entra a la carpeta de de en este caso de ipad donde puedes observar las fotos que tenemos guardadas para importar vale trabajo que hemos importado y luego seleccionar en el menú seleccionar aparece otro submenú donde nos permite eliminar archivos vale seleccionamos se nos abre la ventanilla y nos permite eliminar hacer una copia compartir o subir a las redes y luego un preview que en este caso en el preview ya no ya lo puedes hacer directamente si le vuelves a dar volvemos a seleccionar vale si le damos a la x se sale el menú en el preview este que comentaba nada más que amplíes con los dos dedos ya es una función que está más a más entonces yo ya tenía el trabajo este y en principio lo que quería hacer era poner la voz en off pero me estaba complicando mucho porque mientras estaba dando la explicación pues pues iba corriendo el vídeo iba mucho a destiempo y bueno al final era creo que era más cómodo explicar sobre la marcha el funcionamiento del programa o como hago los diseños para bonsais vale entonces el porque yo hago diseños con bonsais con el ipad creo que me da mucha versatilidad puedo jugar y borrar y hacer capas por encima del dibujo con lo cual siempre puedo eliminarlas superponerlas y luego también la comodidad de estar mejor en el sofá en sentado en una silla en la cocina ya no tengo que manchar folios ni que se me rompan ni que se me arrugan no tengo que cargado con el estuche etcétera vale entonces lo dicho empezaremos por elegir el tipo de archivo que queremos coger un 44 mil píxeles por 5 mil píxeles vale entramos ya dentro esto que vemos es el lienzo se puede ampliar y desampliar con y reducir con dos dedos haciendo así el sistema de pinza y luego podemos girar manteniendo los dos dedos y hacer el movimiento de giro entonces para dibujar podemos dibujar en horizontal o en vertical vale como veis como los móviles cambia la pantalla entonces empezaremos de derecha a izquierda para saber que es lo que tenemos en el menú en la redonda tenemos todo el sistema de colores funciona por círculo en forma de disco podemos elegir el color y después ya el grado de tono podemos usar una escalera clásica vale colores armónicos quiere decir que si yo elijo un tono por ejemplo rojo el armónico es el color azul turquesa entonces puedo darle más luminosidad o apagarlo más y luego podemos jugar por valores también yo creo que es complicarse demasiado para lo que pretendemos hacer tampoco somos dibujantes profesionales con lo cual no lo necesitamos y luego esto está interesante porque ya tenemos una paleta de colores que ya son tonos pasteles y nos permite ya pues jugar con unos colores bastante predefinidos siempre podemos luego hacer nuestra paleta principal yo solo usar esta etcétera bien salimos de aquí y el segundo el siguiente menú son las capas como he dicho procreate trabaja como photoshop mediante capas de acuerdo ahora veréis vale añado otra que pasa aquí que si yo no quiero ver otra capa le doy aquí desaparece puedo eliminarlas bloquearlas y eliminarlas vale ahora no me deja porque está bloqueada ya estaría desbloqueada y también puedo fusionar las capas puedo eliminar el fondo a modo de png un archivo png vale podemos eliminar podemos ir añadiendo capas según la cantidad de píxeles podremos añadir más o menos capas entonces siguiente menú la goma de borrar de toda la vida entonces podemos jugar con el tamaño y la opacidad dentro del menú de goma de borrar tenemos una paleta de pinceles que nos dará el efecto de borrado que queremos de acuerdo tenemos el dedo para que es el dedo y hago aquí un dibujo y con el dedo pues podemos extenderlo también tenemos diferentes tipos de paleta y aquí tenemos el pincel dentro del pincel tenemos subcarpetas con diferentes tipos de pinceles como todos los anteriores para dibujar yo normalmente utilizo el 6b pincel que es lo mismo que dibujar con un papel con un lápiz sobre papel porque uso el 6b para diseñar lo uso porque me da diferentes tonalidades cuando conforme aprieto y puedo jugar con la intensidad del color vale entonces el siguiente menos sería para seleccionar haremos un garabato le damos aquí y con esto podemos seleccionarlo vale con esto podemos voltear ampliar y según el efecto que queramos pues se puede modificar o manteniendo manteniendo las proporciones distorsionar vale y el grap sería pues para deformarlo sobre diferentes planos esto lo que hace es seleccionar el lo que lo que quieres puedes seleccionarlo a modo de de forma manual en vez de seleccionarlo todo mira lo explicaré mejor vale hago el garabato y resulta que puedo elegir automático vale que me lo hace por colores freehand quiere decir que yo quiero seleccionar esto solo y 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 si lo arrastro me pintará todo lo seleccionado y y y que más rectángulo una selección de rectángulo del ipse lo mismo vale todo lo demás se puede invertir copiar etc con esto el siguiente la varita con esto puedes hacer efectos sobre la capa yo casi siempre lo uso para la opacidad cuando hago un diseño de bonsai lo que hago es difuminar mucho la quitar opacidad a la fotografía porque dibujo sobre la fotografía le quito la opacidad bastante y juego como si fuera una transparencia y así puedo pintar por encima y puedo ver la foto de abajo que me sirve de guía eso ya lo veis entonces si deslizamos la opacidad va variando y en este menú el de la llave nos permite jugar pues con el tipo de archivo aquí podemos añadir archivos que tenemos fotografías hacer fotos directamente cortar copiar canvas con esto lo que puedes hacer es reducir el tamaño si quieres o ampliarlo vale le voy a cancelar animación asistencia con esto puedes grabar y hacer un stop motion vale está bien porque puedes hacer animaciones hacer tipo gist etc drawing guide con esto te sirve pues para hacer guías son guías luego tienes la opción de editar guías y puedes hacer perspectiva simetría eliges la posición en el color la posición creo que esté aquí de simetría o que ya la dibujo y me hace una línea simétrica de acuerdo quito la guía pero si quito la guía todavía tengo la simetría tengo que desactivarla me voy a editar y 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 Vale, con esto solo me deja hacer líneas rectas mediante la guía de antes. Así, por mucho que intente dibujar mal, solo me deja hacer paralelas, ¿vale? Vale, quito la asistencia y ya vuelvo a dibujar libremente, me quito la guía, etc. Vale, aquí tenemos este botón que nos sirve para exportar nuestro diseño, ¿vale? Para exportar nuestro diseño. Entonces, lo podemos hacer con diferentes formatos, archivo Procreate, PSV, PDF, JPG, PNG, etc. Yo normalmente, si quiero que sea una transparencia, lo pondré como PNG. Y si quiero que sea un archivo normal de imagen, lo pondré en JPG. Luego tenemos la edición de vídeo, ¿vale? Que nos hará un paso a paso de todo lo que hemos hecho, grabado en vídeo, a una velocidad más rápida. ¿Ves? Esto es todo lo que hemos realizado hasta ahora. Luego podemos activar o desactivar. Y podemos enviarnos también el timelapse. Y luego ya preferencias. Y luego ya, pues lo que hemos dicho, seleccionar. Vale. Entonces. Voy a borrar este. Y vamos a abrir un archivo de 4.000 por 5.000. Vale. Para manipular el papel, lo usaremos con los dedos, ¿vale? Siempre con dos dedos puestos. Si no, lo único que haremos será marcar el dibujo como si fuera el lápiz de nuestro dedo. También funciona. Pero con el Apple Pencil, pues es más preciso. Aparte que la punta que tiene, lo que hace es que nota la presión que le des. Y te permitirá hacer una línea, pues, con más flujo o menos. Vale. Y depende de que la presión le hagas, pues, hará unas líneas más marcadas o más finas. Con esto, le quitamos opacidad. ¿Veis? Y con esto jugamos con el tamaño del grosor. Para borrar, como he dicho, usamos dos dedos. Y para volver a rehacer, le damos con los tres dedos a la vez. Ampliamos. ¿Vale? Venguamos. Entonces, vamos ya a la parte de diseño. Elijo el color negro. Tomamos acciones. Añadir. Insertar a foto. Y cogeremos esta foto. Esta foto. Lo primero que hacemos es ampliar la imagen sin salirnos de... De acuerdo. Ya lo tenemos. Siguiente paso. Opacidad. Bajamos la opacidad. Siguiente paso. Abriremos una capa nueva. Y empezaremos ya a diseñar. Ampliamos y reducimos, como hemos dicho, con dos dedos. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar el diseño que quiero hacer en este bonsai. O futuro bonsai. Y me voy a hacer. Y mucho más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se va a hacer. No. No. Yo había pensado hacer un semi cascada, entonces lo que voy a hacer es, seleccionamos y lo giraremos así. Vale, empezamos. Bien, error, no trabajar sobre la capa que nos toca. Estamos pintando la capa de la fotografía, por eso salía claro. Ahora veréis la diferencia. ¿Veis? Borramos y... Esto será un jean. Esta será la parte trasera del diseño. Diseñamos a partir de lo que tenemos. El diseño, como todavía no sabemos si será cascada o semi cascada, lo haremos en plan semi cascada. Esta será la rama de contrapeso. Ya veréis que es algo rápido hacer, es lo bueno que tiene. Depende del nivel de detalle que quieras darle, pues... Pues se verá más o menos. Te costará más tiempo o menos tiempo de diseño. Esto lo borro porque no me gusta como ha quedado, que tenéis el botón aquí que se ve en azul, o si no como en los dos dedos que he dicho. Es un dibujo rápido, o sea que no le voy a darle mucho detalle. Tenemos la contrapeso, aquí tendrá agua uno más clarito. Para seguir... Este será el cuerpo entero del futuro bonsai. Aquí vendrán las otras. Le subo la opacidad. Es algo rápido hacer, o sea, no... Ya digo que... Para lo que voy a hacer, que es un videotutorial, no... No quiero entretenerme porque aparte ya tenía... Tenía otro video grabado con un poco más de detalle, etc. Pero es lo que he dicho. Me costaba mucho compaginar la voz en off. O dar la explicación mientras veía el video. Y... Al final lo repetiremos todo. Será mucho más rápido que el otro. El otro no sé si me duró... 45 minutos o algo así. Aquí vamos a hacer un poco... Trabajamos un poco con el material que tenemos y un poco con la imaginación también. O sea... ¿Qué quiere decir? Que... Sobre una base que tenemos... Tenemos que echarle la imaginación de cómo vamos a querer el diseño del futuro bonsai. Entonces, como hay cosas que no están hechas todavía... Cuestan de ver un poco. Luego a la hora de verdad, pues a lo mejor una branca que hago no queda igual que otra. Como en el diseño. ¿Por qué? Porque... Una cosa es dibujar sobre una fotografía plana y luego otra cosa es hacer un diseño directamente sobre el bonsai. Ya tienen más complicaciones. La rama que se ve plano en el sitio queda bien aquí y luego a la realidad no queda igual de bien. Entonces... Es algo aproximado, no es el diseño tal cual que vamos a hacer sobre el bonsai. Y más que nada... ¿Por qué he hecho esto? Este prediseño que he hecho ha sido porque este bonsai no va a ser para mí. Es un bonsai de un amigo mío. De Miki. Y... Y... Y entonces... Bueno... Me ha dado carta blanca para... Para hacer lo que quiera. Pero como no es mío. Pues primero prefiero hacer un diseño. Que aunque fuera mío, está bien poder hacerlo. Porque... Así estudias un poco lo que tienes y cómo te gustaría que quedara. No está de más siempre hacer algún diseño. Pero como el bonsai no es mío, pues... Voy a hacer un prediseño. Que a Miki le gusta. Y le parece bien. Pues le echamos para delante. Que no, pues... Que me diga que es lo que quiere. Y lo adaptaremos. Sobre todo eso, cuando los bonsai no sean vuestros, aseguraos bien que... Que el propietario del bonsai... El propietario del bonsai acepte lo que... Lo que le propones. Pues... Porque luego vienen los problemas. Vale... Vamos a hacer una pequeña maceta. Macetas para... Esto es un junipero. Es cuando mata blue. Vale... Que hay que tener en cuenta que... A los juniperos... Las macetas tienen que ser... No tienen que ser... Mates. Sin esmaltar. Vale... Macetas no esmaltadas. Juniperos. Esmaltadas. Las que queráis. Siempre hay que tener en cuenta un poco... El tipo de bonsai que vas a meter para elegir un tipo de maceta u otra. En este caso, como en principio es cascada, semicascada, aquí no se nota tanto. Tendrá que caer más con el tiempo la rama. Es un poco más alta. Creo que ahí... Se sobreentiende. Es un diseño rápido. Vale... Le damos un poco de profundidad. Yo lo he enfocado al bonsai. Cada uno luego es libre de hacer lo que quiera. Es un videotutorial aplicado al bonsai. Está aplicado al bonsai, pero... Si tú eres diseñador gráfico, que supongo que habrá más de alguno que le eche un ojo. Pues que lo aplique a su puesto de trabajo o a sus intereses. O si es en su tiempo libre o un aprendiz o lo que sea. Pues que cada uno aplique estos conceptos. Hay miles de tutoriales también por ahí. Que cada uno aplique los conceptos que he explicado a lo que mejor le vaya. Yo también he visto un montón de tutoriales. Y sobre todo cuando me compré el Apple Pencil y el Procreate no sabía cómo iba. O sea que todos tenemos que aprender a... Todos aprendemos sobre la marcha. Nadie nace aprendido y... Y siempre hay alguien que sabe algo que tú no sabes. Lo que decía. Juego con diferentes tonos. Para darle más profundidad, ¿no? No. Vamos aquí, el Major. No. Digo. No. Tenemos que hacerlo, pues no. No. Oh, no. 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 veis que es algo rápido de hacer que no requiere mucho tiempo ni tampoco ser un profesional del dibujo simplemente es compatible el diseñar un bonsai con alguien que no sepa dibujar te saldrá un poco mejor un poco menos pero la cuestión es ver el el futuro diseño para qué te cueste menos asimilar qué es lo que quieres o no porque a lo mejor te imaginas algo pero no lo tienes muy claro si te gustaría cómo quedaría y entonces por la forma antes de cortar cualquier rama que luego nos podamos arrepentir lo mejor es es hacer un dibujo premium de un diseño previo y nos quitamos de futuros errores que nos podamos arrepentir y 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 aquí me he dejado algo importante que sería que se ha llevado una de la zona y y y y y y y y y Cambiamos el pincel que se me ha olvidado. Cambiamos la capa, es importante seleccionar la capa que queremos trabajar porque si no luego nos equivocamos, etc. Pero lo bueno que tiene es que nos permite borrar rápido con los dos dedos lo que hemos hecho. Eso es lo bueno de trabajar de una forma digital porque nos permite hacer cambios rápidos. Otra cosa importante, en principio ya habría terminado el diseño. Ha sido un diseño rápido de muestra, es que podemos añadir texto. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? 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 ¿Vale, Vale? ¿Vale a verlos? ¿Vale? ¡Gracias! Ahora, que no me acuerdo mucho, me decía, esta es mi firma. Y aquí tenemos el resultado final, tenemos aquí el timelapse, todo lo que hacemos aparece en el timelapse. Y muy bien, este es el tutorial de hoy y si os ha gustado espero que me lo pongáis, me like y suscribiros a mi canal, así podré compartir más cosas con vosotros. Venga, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.